Hola, muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy este video lo estoy grabando rapidísimo porque acabo de llegar de mi casa y no había tenido tiempo para probar la actualización y wow, literalmente se pasaron. Pero primero comentarles que seguro muchos ya saben que pues no hay Error Dragon Rework. Todos los ataques siguen siendo los mismos, literal. Todo es lo mismo, bla bla bla, la transformación igual. Todo es exactamente igual como estaba. Así que pues, los que están esperando a Error Dragon, pues lamento eso, la verdad. Segunda cosa, las frutas, las frutas cambiaron, literalmente las animaciones son buenísimas, demasiado buenas. Pero son God, y luego también cambiaron todo esto, literal, todas las frutas las cambiaron. Y ahora están demasiado buenas. Y pues eso es todo lo de, lo de, lo que les quería enseñar. Ah, también este, me comeré la fruta Rocket para enseñarles. Y bueno, esta la voy a dejar aquí por si alguien más la ha necesitado. Y bueno, la Dragon, pues luego me la voy a comer cuando vuelva a salir la actualización de diciembre, que es cuando se supone que tendría que salir la Dragon Rework. Así que pues de momento, les quiero enseñar el showcase de cómo es la fruta Rocket. ¡Sé muy tierna! Pero bueno, me la voy a comer y les voy a enseñar cómo son sus habilidades. Y nos la comemos. Ok, rápidamente ya terminé de farmear todo lo que son las habilidades de la Rocket. Y la verdad no está mal, eh. Para ser la primera fruta con la que comienzan, les voy a mostrar, que sustituyó al Aquilo, así que pues es la primera fruta que les puedes comprar. Después ya está la Spin, que también la revorjeron. Ok, el primer ataque se llama Missile Fist. Es como un ataque de misil, por decirlo así. ¡Uh! Se te pone en la mano un cohete, literalmente. Eso no lo había visto. Bueno, y ya lo lanzas. ¡Pam! Tiene buen alcance y aparte creo que tiene daño en área. Así que pues, eso viene bastante bien, la verdad. El segundo ataque es el Airstreak. Vamos a ver qué hace. No he visto aún. Ah, ok. Que lanza como muchos cohetes en fila, ¿no? Bueno, eso es a lo que yo entendí. Que lanza diferentes cohetes, pero a una línea. Después el ataque de la C, el Rocket Crash. Está buenísimo. Hace buen daño, ¿eh? Saltas y luego ¡pum! Le pegas. Y bueno, vamos a ver la X otra vez. Sí, es un ataque en game cohetes, pero a distancia sí. La verdad está muy buena, me gustó. Y a ver cómo es el vuelo. Bueno, la C una vez más. ¡Pam! ¡Pam! Un salto. Y pues todo eso. Está muy buena, me gustó. Bueno, y el último ataque que es la movilidad, el Blast Off. Que brincas y pues literal vas como un cohete, ¿no? Vas volando como si fueras un cohete, literalmente. No hace daño. Y si te pegan daño, pues se cansa el ataque. Y pues bueno, ese es el showcase de la Rocket. La verdad está bastante bien para comenzar. Y con eso de que tiene daño en área, puedes farmear NPCs bastante sencillo, la verdad. Mira, vamos a atrarnos este de acá. Que se venga, que se venga, que se venga. El otro creo que se quedó atascado por ahí. Ahí viene. Ok, que se vengan estos. Y vamos a hacer la C. Y sí, ese sí se dañó a todos. La primera también hace daño a todos. Y la X, vamos a ver. También ese se dañó a todos. La verdad está bastante bien para farmear si es la primera protesta que se da. Y pues eso. Espero que les haya gustado el showcase. Gracias por ver. Y nos vemos que se vienen videitos bastante pronto, la verdad. Y bueno, yo me despido volando aquí con la Rocket. Y nos vemos en un siguiente video que lo lanzaré en unas horas. Así que estén atentos. Ah, bueno, se me olvidó comentarles. También tenemos la nueva fruta Sound. La nueva fruta Mamut. Que está por acá encima de la Gravity. Y un poco menos que la de Ojo. La verdad que se ve bastante buena. Y pues bueno, a ver si luego sale en stock o algo para poderla probar y enseñárselas. ¿La fruta? ¿La fruta? Y pues eso. Gracias por ver este video. Y nos vemos ahora sí. Hasta la próxima.